Hemos podido ver hasta el momento un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Policía Turística y todos los organismos castrenses que todo está en orden. Los ciudadanos dominicanos están disfrutando en tranquilidad, en familia, como se puede ver aquí en Guayacanes. Y esto es un proyecto que nos llena de alegría, de emoción, ver que lo que estaba rabalizado, abandonado, hoy es un proyecto de emprendimiento, un proyecto de rescate urbanístico para que la gente pueda disfrutar en familia. Pero también esas vendedoras que durante años estuvieron abandonadas, hoy son emprendedoras, tienen su propio negocio. Y me comunicaron ahí dentro, algunas de ellas, que lo que vendían antes, una semana completa, lo están vendiendo en un solo día. Y de eso se trata, esa es la visión, el respeto a la dignidad de la mujer, a la dignidad humana, el empoderamiento de la mujer. Esta obra es un círculo completo, emprendimiento, inclusión social y visión urbanística. ¿Ha aumentado la visita de los turistas al país, los que vienen ya de otros países extranjeros? Sin lugar a dudas, venimos del mejor año, el 2022, donde en el país llegaron 8 millones y medio de turistas. Tenemos el mejor mes de enero, el mejor mes de febrero. Y vamos a publicar ahora con el presidente el mes de marzo, que también ha sido el mejor mes de marzo de la historia. Lo que da como resultado que tenemos el primer trimestre mejor de toda la historia del turismo en la República Dominicana. Estamos arrancando con fuerza, el turismo sigue creciendo. Y este tipo de obras también, fortaleciendo nuestras infraestructuras, fortalecen el turismo. Porque aquí mismo ya están llegando turistas, la gente lo ve en las redes, en las redes del ministerio, influencers, y vienen a conocerlo. Vimos que remozaron el área de La Playita, otra zona más aquí en el municipio de Los Guayacanes. ¿Está previsto algún remozamiento para la zona de Playa Vicini? Sí, nosotros estamos primero en Guayacanes 1, Guayacanes 2, el adoquinado de la calle completa, iluminación, aceras, contene, drenaje pluvial. Ahora vamos para Guayacanes 3, que es la playa a la cual usted hace referencia. Y también estamos en negociaciones para hacer tres parqueos con seguridad e iluminación, para que no haya ningún tipo de riesgo y para mantener el orden sobre todas las cosas. Vamos a rescatar el parque también de aquí de Guayacanes, lo va a remozar el ministerio de turismo. Y luego de eso vamos a concluir el malecón de San Pedro de Macorís, que está en curso. La playa que está al final del malecón y acabamos de terminar la calle Duarte en San Pedro de Macorís. Yo creo que en dos años y nueve meses nunca se ve hecho tanto en San Pedro por el turismo. ¿Tiene algún proyecto para esa playa de San Pedro de Macorís, la playa El Faro? Se va a remozar completa, mobiliario, lo mismo que usted está viendo aquí se va a organizar allá. Es un modelo que se está llevando a todas las playas del país. Muchas gracias, ministro.